Vamos a hablar ahora con Rodrigo Espinosa, hombre de Camusi, a quien le agradecemos que siempre que lo molestamos él nos atiende. Obviamente vamos a hablar de Tandil Zona Fría, ahora sí de las nuevas tarifas. Rodrigo, Rodolfo Bianchi, Claudio Ondiaren aquí desde la radio y el canal del ECO. ¿Cómo estás? Claudio, Rodolfo, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, muy bien. Bueno, finalmente ya últimos días de la semana pasada sí tuvieron novedades, ¿verdad? Efectivamente, desde el día 5 de agosto rige en todo el país la ley de Zona Fría. Y eso significa, y un poco en línea con lo que habíamos charlado algunas semanas atrás, que a partir de ese momento todos los consumos que los usuarios generen a partir del jueves pasado, a partir del 5 de agosto, ya tendrán contemplada la bonificación por Zona Fría. Que recordamos, para aquellos que nos están escuchando, significa una bonificación de mínima del 30% de los consumos o de la factura de gas que habitualmente estaban pagando. Y ese 30% se amplía, se incrementa hasta un 50% para los usuarios considerados vulnerables, que son ni más ni menos que usuarios de la tarifa social, pero además hay un conjunto de usuarios que se van a ir incorporando, que son entidades de bien público, pequeñas pymes, y bueno, todo un universo de usuarios que se va a estar definiendo con el correr de las semanas. Muy bien. ¿Y cómo es justamente la incorporación de estos usuarios que llegan al 50%? ¿Es un trámite que se realiza de forma automática? ¿Cómo se debe encarar esto? Bueno, los usuarios no tienen que hacer absolutamente nada. Todos los que hoy están categorizados como tarifa social, que dentro de su definición son usuarios de tipo vulnerable, usuarios que tienen alguna particularidad económica o social, automáticamente van a comenzar a percibir la bonificación del 50%. Así, a la salvedad de que ese universo se va a ampliar, porque el espíritu de la zona fría era ampliar el universo de beneficiarios, por lo cual, a partir de las próximas semanas entendemos, y según lo que trasciende de las resoluciones publicadas, tanto ANSES, Secretaría de Energía y otros organismos del Estado van a trabajar en hacer un cruce de información para poder ampliar esa zona fría e incorporar otros usuarios que por ahí no están hoy, categorizados como tarifa social, pero también necesitan de este tipo de bonificación, pero, según trasciende de las resoluciones, también un universo de usuarios de tipo comerciales, micropymes, entidades de bien público como sociedades de fomento, etcétera, bueno, un universo que será ampliado. Por lo tanto, todos aquellos usuarios que hoy en Tandil o en cualquier otra localidad recibían la tarifa social, automáticamente y sin hacer trámite mediante, ya van a comenzar a recibir ese 50%. Estamos hablando con Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de Camusí. ¿Por qué no explicamos, Rodrigo, cómo va a ser la facturación, teniendo en cuenta que depende cuál sea el periodo que a cada uno le toque, el descuento efectivamente va a ser parcial en la próxima facturación, atento a los días, digamos, que tengamos de vigencia nosotros en dicha facturación, ya que esto ocurre a partir del jueves pasado, ¿verdad? Efectivamente, y bien mencionabas Claudio, vale la pena recordarlo. Los usuarios reciben en su factura de consumo los 60 días consumidos con anterioridad. 60 días es el bimestre que le corresponde al usuario, más allá de que cada factura tenga talones de pago mensual. Pero la lectura de su mayor se produce cada 60 días. Por eso, los usuarios van a percibir en su próxima liquidación que van a tener días de consumo previos al 5 de agosto y días de consumo desde el 5 en adelante. Por lo cual, su próxima liquidación tendrá un mix entre ambas tarifas. Esto está perfectamente detallado en la factura que reciban. Primero, van a contar con una leyenda que indica que ya tienen aplicación de la zona fría, parcial por esto que estamos comentando, y en un recuadro de su factura donde dice más información, ahí van a haber detallado cuántos días de consumo tienen bajo tarifa vieja, por así decirlo, y cuántos días de consumo bajo tarifa de zona fría. Recién con la liquidación siguiente, muy seguramente ya el gran grueso de los usuarios tengan sus 60 días de consumo con vigencia a partir del 5 de agosto. Siempre que se establecen nuevos cuadros trifarios, sea de zona fría o cualquier otro, se produce este periodo de transición justamente porque la facturación y la lectura de los medidores no se detienen. Es un ciclo constante y en función de cada uno de los usuarios y de la modalidad de facturación de cada uno de los usuarios, esas situaciones tan heterogéneas que estamos comentando. No va a ser iguales para todos, algunos tendrán más días, otros menos días a partir de la vigencia de la ley de zona fría. Correcto. ¿Y aquellos usuarios que tengan el 50% de descuento también estará especificado en la factura? Absolutamente. La factura que ya va a comenzar a emitirse va a tener una leyenda cruzada, un logo que dice zona fría, y esa especificación de que está comenzando a recibirlo pero todavía no de manera plena. Toda esa comunicación va a estar volcada en la factura porque naturalmente entendemos que para el usuario es confuso entenderlo, no tiene por qué conocer tanto detalle, entonces creemos que la factura es el mejor medio como para poder interiorizarlo de cómo son los próximos pasos en su liquidación, sea la factura papel como también la factura digital. En ambas existe este tipo de comunicación. Correcto. Rodrigo, ¿hay alguna otra cosa que te parezca interesante destacar o que el usuario de Camusi tenga que saber? Me parece oportuno aprovechar el espacio para transmitirles tranquilidad a los usuarios. Cuando surgió la ley de zona fría tuvimos muchísimas consultas de los usuarios preocupados si tenían que hacer algún trámite o no. Paciencia, no tenían que hacer absolutamente nada. Y van a ir recibiendo cuando les corresponda su factura con los descuentos aplicados. Pero la ley está plenamente vigente, así que quédense tranquilos. Y nuevamente no es necesario gestionar absolutamente nada frente a Camusi. Gracias, sí, perdón Rodolfo. No, algunas consultas que llegan por acá tienen que ver con la factura papel que usted mencionaba en este último tramo. ¿La siguen emitiendo a la factura papel porque en algunos lugares no llega, nos dicen? ¿La factura papel se sigue emitiendo para aquellos usuarios que eligen hacerlo? La realidad, Rodolfo, es que el gran grueso de los usuarios de Camusi han optado por la factura en formato digital. Datos para tener en cuenta. Camusi sirve de gas aproximadamente 2.200.000 usuarios. El 73% de ese universo ha elegido la factura digital. Básicamente porque llega siempre, no se pierde, llega de manera adelantada. Está adelantada y bueno, además es mucho más ecológica. Hay un pequeño universo de usuarios que todavía sigue eligiendo la factura papel y a aquellos que le dicen, por supuesto, se la seguimos emitiendo. Rodrigo, gracias por este contacto con la radio y el canal de Leco, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio, hasta luego. Muchas gracias. Rodrigo Espinosa es el gerente de Relaciones Institucionales de Camusi contándonos cómo se implementa este descuento para zonas frías. Dijo, no hay que hacer absolutamente nada. Aquellos usuarios a los que les corresponde el 30%, les va a llegar el 30%. Aquellos que les corresponde el 50% de descuento, les va a llegar con ese descuento. Pero todo lo consumido a partir del jueves pasado, ¿se entiende? Exactamente. El día en el cual se ha procedido a realizar todo el último punto, desde el punto de vista legal, valga la redundancia, lo que tiene que ver con la emisión de las nuevas tarifas. Exactamente. Por parte de la emisión de las nuevas tarifas.